de paternidad, felicidades primeramente pues a todos los papás que hoy nos acompañan presencialmente, virtualmente les celebramos. ¿Qué podemos hablar de la importancia de ser padres? O sea, realmente en 50 minutos, en una hora, o yo un poquito más que me tomo, es imposible hablar de tantos aspectos importantes que tendríamos que escuchar, que entender y trabajar. Vamos a esperar a que, ahí estamos. Ah, se están montonando. A ver, las, las, ok. Cuando pongamos las sillas hay que dar más espacio, no todos están tan delgaditos como ustedes. Sí, porque ahí está, y hay algunos que son doble rodada y triple enfolque y todo eso, entonces, entonces hay que dar un poquito de más espacio, ¿vale? Ya estamos, ya estamos. Perfecto. ¿Cuántas cosas pudiéramos hablar de paternidad? Hoy en la mañana meditaba, mi esposa me preguntaba que 10 cosas yo recordaba acerca de mi padre, de cómo lo celebrábamos, entonces me preguntaba y cómo lo celebraba, qué hacían, salían a comer. Entonces yo le decía a mi esposa que, pues yo básicamente no recuerdo absolutamente nada. No recuerdo que me haya, ni de más no recuerdo alguna vez que me haya abrazado, que me haya dicho, Jorge, te amo, este, este, cómo te quiero, hijo mío. No lo recuerdo. Eh, le digo a mi esposa que solamente recuerdo una ocasión que en la, en la primaria nos, eh, nos pusieron a hacer un, un, este, algo como algo, como un recuerdito para los papás, una manualidad, este, para los papás. Entonces le habrá a mi papá que viniera, pues para que yo se la viera. Recuerdo que se paró en mi carro afuera de la casa, salí, le hizo un recuerdito, lo recibió y se fue. Eso, eso fue la, eso fue la mayor celebración del día del padre que yo recuerdo. Entonces, uno muchas veces crece pensando que, que no pasa nada. Yo ahora escucho a, a, a mujeres en este, en este sistema del mundo, como dicen con, con tanta tranquilidad. Yo solo quiero tener un hijo, pero yo no quiero compartir mi vida con un desconocido. Entonces tú, uno dice, wow, creo que hay que mentalidad tan, 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 tan avanzada, ¿no? Ni respeto, ¿no? Que, 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 eso es lo que la sociedad les dice, ¿no? Y tú, no, yo solo quiero tener un hijo o dos, pero te vas a casar. Ah, no, yo solo quiero tener hijos, pero ni me quiero casar, ni juntar, yo no quiero darle cuenta. Entonces, hay una, hay una, hay una, este, manera de pensar que, verdaderamente, lo voy a decir así, es destructiva, total y netamente destructiva. Ah, cuando, cuando, cuando uno escucha eso, obviamente es una, es una consideración totalmente desde un punto de vista egoísta. Es una persona que, obviamente, está viendo no sé qué, bueno, está un, hay un diseño torcido, obviamente, hay una, hay una falta de conocimiento de la verdad, es un desconocimiento del diseño, es un desconocimiento del propósito, es un concepto anticristo, adoptado por la sociedad de este mundo y transmitido entre nuestras generaciones. Entonces, yo escucho a uno, a chicas, a jovencitas, a jovencitos, decía yo el otro día, cuando también tocamos un punto de esto, que ya, si se casan algunos, ya tampoco quieren tener hijos. Ahora, no quieren tener hijos, porque tener un hijo es una gran responsabilidad, mucho menos dos o mucho menos tres. Y entonces, cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que, verdaderamente, esta función de la paternidad es una función que, si somos analíticos, si lo vemos alrededor y analizamos en nuestra vida, pareciera que está en peligro de extinción. O sea, pareciera que hay muchos hombres, sí, que están, están engendrando criaturas, pero no precisamente están criando hijos. Y eso es algo que, que no es diseño, es algo de lo que le queda a las tinieblas por hacer, que lo está haciendo, lo quisiera, no decir así, no estoy alabando a las tinieblas, pero hay que reconocer, hay que tener un diagnóstico correcto. Las tinieblas y el sistema de este mundo ha hecho bien su trabajo en ese sentido, ha trabajado, ha trabajado excelente en los hombres, en el sistema de este mundo, ha, ha disminuido la, el valor de la paternidad, y yo incluso pensaba y dije, hay muchos, hay muchos padres que solamente, lo único que tuvieron fueron genitales para tener hijos. Eso fue lo único que tuvieron, porque fuera de eso, no tuvieron nada más. Entonces, tenemos que nosotros, escuchen esto, voy a decir otra cosa importante, quiero que me pongan la atención todos, mucho, sobre todo los que no son papás, porque la paternidad, escribe allí, empezamos con algunos principios, que vamos a hablar, tendríamos, necesitaríamos mucho tiempo, pero no se puede, trataremos de ver algunos. El primero que me parece importantísimo, es que la paternidad se trabaja, se debe de entender antes de que seas padre. La paternidad, de hecho, debería de ser un aprendizaje, escribe desde el vientre de tu madre. Y es un aprendizaje desde el vientre de tu madre, ¿hasta qué? Hasta el final de tus días. Pero es una, es una función en donde todos o la mayoría, imagínense yo, ya dije yo, mi ejemplo tortoso, Carmen, imagínate yo, no, no supe cómo, yo nunca sentí la mano de un padre que me abrazara y que me acariciara y que me dijera, te quiero mucho, o ay, Jorge, estoy contento contigo. Imagínate eso, imagínate, imagínate esa condición, cuántos jóvenes padres, que todavía tienen dudas, los padres, cuando ya tienen a los hijos, que eso a mí me da siempre, no me da risa, me da preocupación, pero me río, me río por tomarlo agradablemente cuando tienen cuatro, cinco, seis hijos, están juntos y todavía no saben si se casan. Y yo digo, ¿qué están pensando? Los pastores estamos viendo porque todavía no nos hallamos. Pues no se hallan cuando comen o cuando cenan, pero sí se hallaron como seis veces. Y se hallaron muy bien y pegó el chicle que pegó. Donde pusiste el ojo pusiste la bala y donde pusiste la bala, salió, no eres, 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 eres un buen tirador. Perdón por decirlo de esa manera, pero todavía estamos considerando si, si este, si será bueno, porque es que usted no sabe lo que es compartir la vida con ella, usted no sabe lo que es compartir la vida con él. Híjole, y entonces, en eso, en ese cúmulo de razones que ponemos, definitivamente, hoy nos damos cuenta que estamos teniendo una afectación muy fuerte en nuestros jóvenes, pero fuertísima. O sea, yo decía, imagínate mi condición, nunca haber visto la imagen paterna correcta y llegar a un matrimonio y después ser padre. Qué peligroso fue para ti, debió de haber sido para mí. Un padre que ama a un hijo. ¿Cómo yo pudiera entender qué es lo que tiene que hacer un padre? Es increíble. Pero imagínense, entonces, en qué condiciones están tantos jóvenes, tantas señoritas, en este tiempo, en todo el mundo, cuántas cosas están ellos viviendo y cuánta necesidad hay de una paternidad correcta. La paternidad, escribe otro aspecto importante, ya dije el primero, es que la paternidad es un asunto que debiéramos de aprender antes de ser padres. Es un asunto, escribe, es una asignatura que debiéramos de aprender tus hijos si son pequeños. Tus hijos desde pequeños están empezando a aprender los principios de la paternidad. Si tú, voy a decir otra cosa muy fuerte, y eso es para todos los varones y mujeres hombres aquí, porque esto no es de que, ah, qué bueno, pastor, ahora sí le tocó a mi viejo, denle oro. No, esto es para todos nosotros. Hombres y mujeres, la paternidad es responsabilidad. Y si tú no eres responsable, eres un mal padre. No puede haber un buen padre sin responsabilidad. Paternidad puede ser sinónimo de responsabilidad. Qué fácil, ¿no? Para un padre, imagínense como, no lo estoy criticando, yo te pongo como ejemplo, o mal ejemplo, y como diagnóstico, y como caso, a estudiar. Ninguno de ustedes. El mío estudiamos. Imagínense qué sencilla paternidad. El que solo te abren para que venga por el regalo que te va a dar tu hijo. Y decir, ah, y después, a ese tiempo no había redes, pero ahora si hubiera redes, miren lo que me regaló mi hijo, cuánto me ama. Sí, pero verdaderamente estamos funcionando como padres responsables. Y eso se aprende desde el vientre de la mamá. Y eso se sigue aprendiendo desde la niñez. ¿Dónde los hijos aprenden el cuidado de cómo fueron cuidados? ¿Dónde los niños aprenden la protección de cómo fueron protegidos? ¿Dónde los niños aprenden la provisión, porque serán proveedores, de cómo les fueron provistos a ellos? ¿Dónde ellos aprenderán responsabilidad de cómo vieron la responsabilidad de sus padres con ellos? ¿Dónde ellos van a aprender a tener carácter para enfrentar los problemas? Cuando ellos vieron que papá y mamá no huyeron, se quedaron, atendieron, soportaron, arreglaron sus diferencias y siguieron adelante, ellos sabrán que se puede seguir adelante. Y hoy tenemos por eso cantidad de muchachos que tienen la salida segura, porque aparte, el sistema de este mundo les ha puesto todo para que tengan la salida segura. Para que cuando vean un poco de resistencia, huyan, cuando vean un poco de problema, huyan. Y cuando vean un poco de dificultado, de desastre que surge dentro del núcleo familiar, huyan y digan, no nos entendimos. Ese no era el plan de Dios. ¿Me escucharon? Ese no era el plan de Dios. Ser padre escribe y ser padre, o sea, se ha confundido algo, o sea, malinterpretado más bien. Lo que es ser cabeza. No es, es, nomás lo voy a tocar así, ese ya todo un tema, pero ser cabeza, escribe, no es ser el jefe. Ser cabeza no es ser el que a mí nadie me dice que es lo que tengo que hacer. Y me parece que el hombre, por no entender lo que es ser cabeza, ha hecho cada cosa, ha probado incluso hasta por la religión. Ser cabeza escribe ser la fuente. Repito, ser cabeza es ser la fuente. Es ser el origen. Cabeza en el hebreo no siempre significaba cabeza como una cabeza, sino cabeza en el hebreo, la cabeza era el origen, el inicio, de donde parte todo. Y si tú eres papá y estás aquí o nos estás viendo, te quiero decir que eres cabeza. Y eso significa que tienes una brutal importancia, estamos recuperadas. Somos el origen del 99.99% que pasa en nuestra casa. Y eso me gustó, era. Lo vuelvo a decir, tú y yo somos los responsables del 99.99%. Aquí no es, ¿sabes qué? Yo viví en casa. Te voy a decir otra cosa que recuerdo, ya te dije, yo soy el cuyo de experimentación. Para que nadie diga, ay, te hablo de mi familia. No, de la mía. Mi papá, nosotros perdimos a un hermano, yo pedí a un hermano adolescente. Un hermano adolescente que como todo adolescente se le meten cosas a la cabeza, pero era el mejor. Él no era un destrampado, él era. Ahí está. Entonces no se preocupen. Es el un llame. Es el cuchillo llame. Ya saben cómo. Regreso. Ayúdame, señor. Si se pone así, entonces déjenlo. Se recupera. Y ya si no se recupera, pues es que sí se cortó la silla. Y ya quedó ahí. No van a decirnos, ¿de qué se trató? Entonces podemos decirles, por eso vengan a la reunión. Me he contado unas veces, no siempre salía en el cuadro de honor. No sé si hoy sigan haciendo cuadro de honor. Entonces él salía en el cuadro de honor y también había un cuadro de horror. Ahí me se salía a nosotros, frecuentemente. No, no sé. No era así. Pero ahí él salía, sacaba unas calificaciones. Solo quiero decir que... Él muere atropellado. Muere atropellado. Eso fue un golpe durísimo. Echaré la culpa a mi mamá. Porque tú no lo cuidaste. Es tu culpa, ¿por qué? ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué no dejaste ir? ¿A dónde fue? Mi hermano había dicho que iba a salir con sus amigos al cine. Paternidad es responsabilidad. Paternidad es no perder la capacidad de estar con... Escribe eso. No perder la capacidad de estar con mis hijos y rehacerlos cuantas veces sean necesarios cuando ellos se deshagan. Lo vuelvo, pero lo voy a volver a repetir. Es la capacidad de estar con ellos en todo tiempo. Y Dios, como Dios, proveyó salvación a todo lo que él creó, aunque sabía que muchos lo iban a aborrecer. Aún así envió a sus hijos, a su hijo, por ellos, porque Dios es un Dios amor y respeto. Pero eso no es, me parece, lo que tenemos hoy. A mí me parece que tenemos hombres que tienen 20 mil excusas. Excusas para todo. Los que ellos no fueron, los que ellos no son padres, los que no son profesores. Es que ahora resulta que quizá ya pasó a mi hijo. Él estaba bien de chiquito y me lo llevaba hasta la iglesia. Yo he dicho muchas veces, y quiero volverlo a repetir. Tenemos que retomar las riendas de nuestro hogar, familia. Entre la secundaria, algunos ya dicen, yo no creo en Dios. O sea, es más, este Dios no existe. Y sabes qué, mamá, ya vengo de toda la iglesia. Niña, aburre, eso no me gusta. Eso no es normal. Y yo como soy de una mente renovada, entonces yo por eso no encajo a la iglesia. Eso no es, voy a decirlo, no es problema de la iglesia. Ese es un problema de nosotros. Eso es un problema de ellos, ahorita, estos pequeños que están aquí, están aprendiendo a ser papás conforme a lo que están viviendo en su casa. Lo sentimos. Aunque hoy hay escuelas de padres y todo el mundo tiene una escuela de padres, véndense a la escuela de padres. Ya venimos, si está bien, están ganas de hacer una escuela de padres. Pero ¿de qué sirve una escuela de padres en una iglesia o en un aula cuando la escuela de padres está bañada? ¿Qué es el hogar? La escuela de padres es tu casa. El próximo papá y la próxima mamá son tus hijos. Los que van a permanecer, van a edificar y van a entender lo que tienen en casa. Los que van a educar a la siguiente generación son tus hijos, los cuales tú estás educando. El padre, entonces, debe de ser un hombre responsable. Persona responsable de sus hijos. Así como Dios es responsable de todo lo que él crea. Y así como Dios nunca abandona su responsabilidad. Pastor, ¿ves que si usted supiera los problemas? Yo tengo que ir a mi tía, le duele el chamorro. A mi tío le duele. Y a mi madrecita santa, que usted sabe que tanto la quiero. Y entonces, ¿por eso abandonaste tu familia? Dios te va a dar cuenta de eso. Tienes que saberlo. Si es la última vez que vienes a este lugar, lo siento. Y no estoy cambiando mi tema, estoy hablando de lo que escribí. Para que nadie diga, me está tirando pedralas a mí ese viejo guapo. Aquí está. Tú tienes que saber que Dios te va a pedir cuentas. Porque lo que tienes en tus manos no es tuyo. Ya dije el otro día, viene del cielo. Es de Dios, escribe. Yo tengo en mis manos material eterno. Yo tengo en mis manos material eterno. ¿Hay una familia principal que siempre va a ser papá, papá? De tus hijos. Así es. Yo le llamo a eso para diferenciar. La familia es una. Los familiares son otros. Dios te va a pedir cuenta de tu familia. Si puedes, y claro que debes hacerlo en la medida que no afectes tu familia, ayuda tus familiares. La cuenta que nos van a pedir es de esposa, hijos. Así es. La cuenta que nos van a pedir a Diana es mi esposa. Son mis hijos. La esposa. El esposo. Así es. Y la esposa, el esposo, los hijos, y que trate bien al esposo y lo hagan. Y les sobe la espalda y te repite. Gracias. Y fluya, fluya ahí. Que nos haga buena comida. ¿Qué más? Ya mejor no os digo más porque si no al rato. Que vea el fútbol que no vaya por el azul. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué? Veamos el ejemplo de Dios. Dios nunca abandonó su responsabilidad. Veamos el ejemplo de Dios. El ejemplo no es, no soy yo. Ah, ese viejo lo dice, pero no te olvides, ya te dije. Si yo te cuento mi, si yo te cuento mi formación, yo fui deformado. Yo fui deformado. ¿A qué punto? No somos nosotros. ¿A quién? Pastor, entonces, ¿a quién le aprendemos? A Dios. Dios no abandonó nunca su responsabilidad con los hombres. Aunque ellos hayan vivido ignorándolo a Él. ¿Tú te imaginas a un papá que siempre ha estado allí, aunque el hombre lo ignore? Ese es Dios. Ese es un papá. No, 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 este, no lo entendieron, lo vuelvo a repetir. Si ustedes conocen a alguien que permanece, aunque los hijos lo ignoren, este se llama Dios. Eso es un papá. Vuelvo a decir, muchachos que están aquí, ustedes van a, van a disfrutar el diseño de la familia. Se van a casar, van a tener, que espero que se casen, y no saben, porque, ah, es que, es que, es que hoy ya nadie se casa. ¿Han escuchado ya que los chavos dicen, es que hoy ya nadie se casa? ¿Y eso qué? O sea, hoy ya nadie se casa, hoy ya nadie se casa. Increíble, ¿no? Sí, pobres, dicen, está terrible la señal. Una disculpa, está terrible. Ahí sí, ¿qué podemos hacer? Y uno paga tanto, ¿verdad?, por el internet, para tal mala señal. Perdón. Pero. Entonces escribe, un padre es alguien que nunca abandona a su hijo, aunque su hijo lo ignore durante toda su existencia. Un padre es alguien que nunca abandona a su hijo, aunque su hijo lo ignore durante toda su existencia. Un hijo, escribe, es un pedazo de eternidad, un hijo es un pedazo de eternidad metido en un vaso de barro. Estaba yo haciendo un estudio de lo que es ser vaso de barro. Y una parte, porque no está terminado, pero lo compartí en un lugar. Yo me di cuenta que importante es, escuchen, no olvidar que somos vasos de barro. Y no olvidar, escribe, que tus hijos son vasos de barro. Y que si son barro, significa que se van a desarmar, se van a romper muchas veces en la vida. O por lo menos una vez. O algunas veces. Y ser padres, escribes, tener la capacidad de armarnos, de volvernos a formar, de volver a meter nuestras manos como el alfarero. ¿Quieren ver la imagen del alfarero? Déjenme ver si la encuentro. Está en Jeremías. Creo que sí. Capítulo 1, capítulo 18. Está ahí, Jeremías 18. Cuando el Señor le habla a Jeremías. Le habla a Jeremías para revelarle algo. Él le quiere decir algo. Le quiere decir algo que Jeremías, obviamente, y este mundo no entiende. Dios quiere mostrar quién es Él, cómo es Él. Él quiere dar luz de cómo opera Dios. Y yo estoy convencido que Dios sigue intentando haciendo eso con nosotros, con sus hijos. Mostrándonos quién es Él, cambiándonos la perspectiva. Para que también nosotros, cambiando nuestra perspectiva de cómo operar. No, no, Jeremías 18. Jeremías 18. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vente a casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. O sea, te voy a decir mis palabras, pero tú necesitas no solo que te diga mis palabras, sino vas a requerir que tú veas. Porque vas a tener que ver algo que yo hago. Así soy yo. ¿Escucharon? Así soy yo. Yo cuántas veces he escuchado gente que dice, pastor, pero ya van tantas veces que he dicho, pastor, pero otra vez, pero otra vez. Aquí vas a ver una actitud de Dios. Dios nos deja ver que cuantas veces sea necesario, Dios interviene. Y Dios vuelve a hacernos una vez más porque Él es responsable. Descendí, dice Jeremías, a la casa del alfarero. Y allí que Él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija. Según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí, palabra de Jehová, diciendo, ¿no podré tú hacer de vosotros como este alfarero en casa de Israel? Dice, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así soy vosotros en mi mano, o casa de Israel. Lo que le está diciendo a Jeremías es, no voy a dejar la obra de mis manos. Si se deshace este barro y se rompe este barro, yo estaré allí para volverlo a hacer, para volverlo a armar, para volverlo a construir. ¿Quieres que te diga una cosa? Eso es ser padre. Eso es ser padre. Ahí tú te das cuenta. Esa es una medida para que nosotros como papás, lo digo por mí, y si alguien quiere tomarlo igual, si estamos realmente ejerciendo la paternidad correcta, que es esa función de permanecer, ya lo dije, y de rehacer cuantas veces sea necesario. Entonces ser padre, escribe allí, es tener la capacidad de armar todas las veces que sea necesario ese barro que se rompe. ¿Por qué? Porque hemos entendido el valor eterno que tienen adentro. Repito, ser padre es tener la capacidad de armar todas las veces que sea necesario el barro cuando se rompe. ¿Para qué? Para que el tesoro que tiene adentro, cumple el propósito por el cual se le depositó. Don Alejandro, sus hijos, yo creo que lo está aprendiendo acá, yo le doy gracias a Dios que usted viene y su familia, su hijo. Y estoy contento con eso, y es hermoso porque algo que usted va a aprender es el propósito, la riqueza que está depositada en nuestros hijos. Entonces, es una gran responsabilidad, sí, pero ¿saben qué? Cuando lo entiendes correctamente, no, no, es responsabilidad, pero te das cuenta que es un gran privilegio, digo el mismo privilegio. Es un privilegio, porque tus hijos están llenos de un tesoro. Y cuando tú tienes la magnitud de ese tesoro, que a eso se enfrenta el Evangelio. Miren, el Evangelio es revelatorio, porque quita los velos que no nos dejan ver las realidades. Y una de las cosas que tiene que ser quitada de nuestros ojos, son los velos que no nos dejan ver las realidades de nuestros hijos. Nuestros hijos son tesoros del cielo, contienen vida divina, naturaleza divina, con un propósito divino que Dios depositó en nuestras manos. Cuando tú y yo conocemos eso, dices, yo no lo abandono nunca, porque es un regalo de Dios para, no para mí, no es mi regalito, no es mi bendi, o no es mi pequeño, el que se parece a mí, no, es un regalo del cielo para la tierra, para que Cristo se manifieste y traiga abundancia, bendición, prosperidad, salud, gozo a esta tierra. Y cuando uno descubre eso, entonces uno dice, jamás yo voy a dejar a mi familia, jamás yo voy a dejar a mis hijos, aunque ellos se enojen, aunque se molesten, aunque ahorita me digan, eres un mal padre, porque este padre, escribe, este alfarero, más que cualquier otra cosa, es formador. Un padre es un formador. Un padre es un formador. Entonces es importante, es indispensable que como padre sepas que tus hijos, esos son, son un pedazo de eternidad dentro de un vaso de barro, y vuelvo a repetirlo, y si está en vaso de barro, es que se va a romper en algún momento. Lo que hizo el Señor con que debías es decirle de Él, quiero que conozcas un poco de cómo soy yo, esta imagen es de cómo es Él, Dios le está revelando, así soy yo, este soy yo. Por supuesto, esta imagen no te la va a mostrar el mundo. Por supuesto, si tú quieres ser un padre como el mundo, olvídate de esto. Si tú quieres ser un papá como el mundo, olvídate de esto que estamos hablando. Y busca, y ve, y oye lo que quieras oír, pero esto no lo vas a escuchar en el mundo. Ni en los psicólogos. Los psicólogos ahora dan la salida también fácil. Por eso escribe, ser padre es una encomienda espiritual. Es una encomienda espiritual. Y ya dije, ojo eh, no nos equivoquemos, también cuando estoy diciendo ser padre, hablando de paternidad, estoy hablando de papá y mamá. O sea, ser mamá, podríamos decir, es aplicable, es una encomienda espiritual. Por eso voy a decir algo contundente. Fíjense lo que voy a decir. Ser verdaderamente un buen padre es imposible si no se conoce al Señor. Voy a matizar. Hay gente que no conoce al Señor y ha hecho buen trabajo con sus hijos. Entonces, sí, pero por no conocer al Señor, no le dan un sentido eterno a los hijos eternos que Dios le dio. ¿Sí me expliqué? Lo vuelvo a decir. Porque no es un aquí, no estoy parado en la tribuna religiosa de decir, el que no conoce al Señor, va a echar a perder su familia. No, hay muchas personas que no conocen al Señor y no están echando a perder su familia. Y probablemente estén viviendo mejor que tú y que yo. Pero hay un gran detalle, mientras no conoces al Señor, no le dan dimensión eterna a tus hijos. ¿Sí me expliqué? Entonces, muchas veces, lo que ellos ven como meta para sus hijos o para su familia, son las metas humanas. Ellos por eso se alegran, y yo también me alegro, cuando sus hijos tienen logros aquí en la tierra. Nosotros también. Pero ellos se alegran, y eso es su meta. Terminó su cadera. Aquí está mi licenciado. Tuve dos licenciados y un doctor. Y los tres hijos son prósperos. Señor, ellos en su religión. Señor, terminé la obra de mi vida. Y ese bien mi trabajo. No, no, es que tu trabajo no era traer a este mundo licenciados y doctores. Tu trabajo era que en este mundo hubiera eternidad. La eternidad que ellos traen. La eternidad con la que ellos vienen. Que se manifieste. Porque eso es lo que ellos traen del cielo. Todos. No solo los hijos de Dios. No todos. Nadie. Escucha. Pone ahí algo que debemos de recordar. La fuente de vida es Dios. Él es la vida. Nadie en esta tierra puede venir si Dios no da vida para que Él venga. ¿Están aquí escuchando? Hace la mano los que están escuchando. Nadie. Entonces, si todo lo que nace en esta tierra, escuchen, viene de la fuente de vida que es Dios. Pongan atención. Pues significa, de verdad, que esto que traen, aunque no conozcan, fíjense lo que voy a decir, aunque nunca en su vida conozcan a Dios, ellos tenían eternidad dentro de ellos. Y Dios los había puesto en esta tierra para que ellos pudieran manifestar esta eternidad en la tierra. Por eso me atrevo a decir, nadie puede ser buen padre si no conoce al Señor. Si tú lo conoces. Es glorioso, ¿no creen? Porque no solo vas a tener un doctor, un licenciado, no solo vas a tener un buen hombre, una buena persona a la que la gente diga, ah, que buena persona es, ah, que buena persona, ah, que buen hombre, ah, que buena mujer. No, no solo, no solo vas a tener a alguien que digan, ah, este es un hombre generoso, oh, este es un hombre bueno, ah, que buen padre de familia. No, no solo tendremos eso, sino tendremos hombres, vuelvo a decirlo, de Dios, personas que están funcionando exacta, o sea, muy bien en la sociedad. Pero están dándole a esta sociedad la vida de Dios a través de ellos. Porque ellos entendieron que tráeme esa vida. Cuando tú comprendes eso, entonces tú dices, ok, mis hijos, ok, volvió a caer, se volvió a destruir, se volvió, se volvió a deformar, se volvió a quebrar. Ok, se quebró, sí, pero aquí estoy yo, soy como, soy como Dios, o sea, yo lo estoy entendiendo. Y en ese sentido de que soy como Dios, lo vuelvo a armar, lo vuelvo a hacer, vamos a volver a levantarnos y vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Por el depósito que tienes. Porque no se puede perder toda esa gloria que tienes dentro. Acuérdense que el Señor espera de nosotros un resultado de todo lo que nos dio. Pero hay un problema, obviamente, no todos tuvimos padres alfareros. Algunos tuvimos padres como el que les dije. El mío, pues, no es tu ejemplo, es el mío. Ese nunca quiso ser alfarero. Ese nada más agarró y hizo la vasijita. No sé cómo decirlo, hizo la vasija. Y ella dijo, si se quiebra, si se rompe o si se deforma, a mí no me importa. Hay que Dios lo ayude. No sé si haya dicho así, porque se sentía él muy religioso. Si recuerdo que él se creía muy religioso. Qué curioso, muy religioso. Pero a la vez, no importándole la responsabilidad y la paternidad que él tenía. Pero sí, el problema es que si no hay padres alfareros, escribe, necesitamos recuperar al padre alfarero. Ese que sabe que debe de permanecer, ese que no renuncia. Escuchen esto, muchachos. Porque esto se trata de la vida de Dios en nosotros. Nosotros portamos la vida más extraordinaria para que manifestemos el carácter más firme de amor y de perseverancia. Nosotros no estamos destinados a estar abandonando la carrera. No estamos destinados a estar no saliendo. Ya, ya no, ya no, ya no supe cómo. Me voy con mi madre, me recibe. Mi mujer no me entiende. Ya la mamá lo recibe. Yo no digo que no lo reciba, yo solo digo. Lo único que estoy diciendo es que todo lo que tenemos dentro es para manifestar una vida superior de resistencia y de sabiduría y de amor que nos permita esta vida poderosa que más bien que me permita permanecer. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, escribe. No renunces a tus hijos. No renunces. Porque si tú eres un papá alfarero, si tú eres un padre alfarero, escuche esto, si tú eres un padre alfarero y no solo un proveedor, ¿qué es lo que dice? Es que yo les he dado todo. Bueno, también podríamos hablar de todo el daño que se hace cuando se les da todo. ¿Me escucharon? Es que yo les he dado todo. A ver, te voy a hacer una pregunta. Bueno, voy a decir así. ¿Dios te ha dado todo? La respuesta es sí. ¿O lo tienes todo? La respuesta es no. Porque Dios administra de acuerdo a la madurez de sus hijos. De nuevo, Dios es un buen padre. Y Él es el mejor ejemplo de paternidad. Y Dios es un buen padre. ¿Por qué? Porque antes que darnos todo, Él busca madurez. Entonces, dar todo no es ser un buen padre. Proveer todo no es ser un buen padre. Ahí están los extremos. El que provee todo hasta más de lo que el joven, el niño necesita y ya hemos visto la sesena. Y eso causó un daño en Él. Pero también está el otro tema. ¡Ah, qué bueno, pastor, ¿qué dijo eso? Entonces, no le doy nada. Y sale el otro que no suple ni lo básico. ¿Cómo es posible que ni lo básico ni lo necesario lo pueda suplir? Y no es por pobreza, sino es por un problema de administración y de entendimiento. Voy a decirlo así. Va a parecer va a parecer frase frase una frase muy común, ¿no? ¿Cómo dicen en el mundo que los niños traen? La torta de la torta. No, se la saben porque yo no esperaba que traiga una cubana. Es decir, que traiga la torta. Yo sí, sí. Eso dijo y te lo creíste y dijiste Señor, tú sabes como dice el Salmo 666, 6 que mis hijos traen la torta bajo el brazo y tú anhelarías porque ves la situación y dices ya me salieron dos y ellos comen mucho. Pero yo te voy a decir una cosa. La realidad es que en este sentido de ideas si ellos vienen del cielo piénsalo. Para que descanses y veas que tenemos un papá bueno si vienen del cielo si son un asunto de Dios que tienen un propósito eterno escucha y Dios nos ha confiado en ti ¿tú crees que te va a proveer Dios para que tengas todo el sustento para ellos? ¡Claro! Si son de él antes que ser tuyos. Eso es traer la torta más que una torta bajo el brazo. Por eso la respuesta cuando decimos ¿por qué tuvimos uno? Cuando ya platicaba mi esposa y llora tuvimos uno y teníamos más deseos de tener más donde los dos están en el cielo no los pudimos tener aquí en la tierra tuvimos uno ¿por qué? Hubiéramos podido tener dos claro hubiéramos podido tener dos tres cuatro cinco seis si es el regalo de Dios si Dios nos da la responsabilidad de tenerlos Él es poderoso para proveer para toda esa administración pero hoy en la visión terrenal los jóvenes dicen no lo voy a poder hacer no nos va a alcanzar ya lo dije el otro día se casan dos profesionistas están trabajando dos o un hombre y una mujer extraordinarios chicos chicos de avanzada chicos inteligentes trabajando en sus empresas y no se atreven a tener un hijo porque no lo van a hacer porque no les va a alcanzar increíble claro claro que no les va a alcanzar porque no lo ven de nuevo lo que dije hace un ratito como no hay una paternidad espiritual en otras palabras no conocer al Señor te deja en el terreno terrenal te deja a nivel de tierra donde está la carestía la necesidad y donde sufrir si es imposible no difícil ¿cómo puede ser que un hombre y una mujer que son profesionistas y que los dos tienen trabajo no pueden sostener la vida de un hijo eso es un engaño ¿me escucharon? eso es un engaño del sistema de este mundo tampoco se vuelven la barba ya están pensando entonces tendré unos cinco pastor yo quería yo soñé un día que iba a tener seis tampoco exageres ¿no será que también ya no quieren sacrificar sus trabajos o sus caseras o sus cosas o que las encasas de algún mundo? también sí, claro lo mismo absorbidos por el sistema de este mundo no ven el valor entonces ya lo decía una persona hay que recuperar el valor de lo que se hace en la casa ¿no? porque entonces ya lo que se hace en la casa está menospreciado por las dos partes y entonces no, yo estoy con mis proyectos y yo tengo mi plan y yo tengo mi visión tú también mi proyecto mi plan mi visión bueno ahí está y si sale un hijo pues lo mandamos a la guardería que ya la guardería lo tienen ¿desde cuánto tiempo? desde los tres desde los tres o sea recién nacidos casi prácticamente hay unos que ya después de los cuarenta días que las mamás ya tienen que ver la mamá ya los llevan cuarenta días abrió los ojos el niño en la ventana de fijación cuando nació vio a la mamá los doctores se dieron cuenta que hay una ventana de identidad de fijación los niños abren los ojos por un instante les pegan al pecho a las mamás al hijo para que el hijo inmediatamente escuche a la mamá el hijo solamente está acostumbrado al ativo de la mamá lo único que sabe el hijo es el ritmo cardíaco de la madre porque estuvo nueve meses escuchando su corazón y cuando sale el bebé y nace ellos tienen abren sus ojos por unos instantes ven a la mamá los doctores se lo ponen y es mejor que ven a la mamá que al doctor obviamente porque si no imagínense ven a la mamá se lo ponen y le dicen cárguelo cárguelo que es más que en el pecho porque ese momento es un momento de identificación de identidad pero imagínate el niño vuelve a cerrar los ojos y cuando los vuelva a abrir 40 días después no hay nadie de su familia y ahora los papás ya dicen no mijo yo la lleve desde los 2 3 meses a la guardería y es renta independiente si tienes toda la razón es independiente hasta de ti peligrosísimo quise sacar para terminar esto algún ejemplo busque en la escritura y le dije ayúdame no me puedo encontrar un ejemplo de algún padre formador que nos puedas dar y que lo pueda compartir y me mostró el señor el libro de los proverbios así que mañana el libro de los proverbios dice Mirna Ayana Redes dice las decisiones que tomamos dan evidencia de la realidad en la que hemos creído así es Huicho dice no tienen responsabilidad tienen temor cierto Mirna dice necesitamos conocer el diseño correcto de la paternidad así es Marilu Castillo dice Dios nos ha empoderado de todo lo que necesitamos no hace falta nada para cumplir con el propósito para el cual hemos sido diseñados así es dice Marilu también papás retomemos nuestra responsabilidad no es del mundo dice la palabra de Deuteronomio 6 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las diseñarás a tus hijos así es dice Mirna Jiménez así como papá nos forma y conforma a su semejanza así estamos llamados a operar así es Claudia Hernández dice así es es ser responsables así es Amén quien escribió el libro de los proverbios Salomón pon allí Salomón hablamos un poquito de la familia de Salomón nada más para dar un contexto Salomón hijo de de David pon allí hijo de David y hermano de yo sé que no hay más a saber ni yo tampoco me sé todos los nombres tuvo un chorro de hermanos pero uno de ellos gracias a él me voy a enfocar en uno de ellos para que vean lo que él experimentó entonces Salomón hijo de David hermano de Absalón fuerte caro ¿quién fue a Absalón? hijo de David claro amén ¿qué haría vos si no fue? ¿qué hizo Absalón? violó a su hermano escuche fuerte violó a su hermano 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 y David no hizo nada David no hizo nada y una de las cosas hablando de paternidad que afectó esa familia fue la actitud de Absalón porque Absalón quiso tomar el rey entonces escribe Salomón hijo de David hermano de Absalón escribe esto Proverbios 17 versículo 21 Proverbios 17 versículo 21 dice los padres de un necio pero que vivió en su familia y por eso se encuentras muchas veces repitiéndose hijo hijo padre hijo no olvides hijo escucha hijo tarea tarea voy a poner tarea tenemos que tomar tiempo para hablar y para escuchar un buen padre habla y aconseja perdón serás que no te has desconectado de tu antigua naturaleza y no te has conectado a tu nueva naturaleza tú deberías de saber que tú no eres ni mexicano ni eres del pueblo ni eres de Guadalajara ni de Jalisco ni de ningún lado tú vienes del cielo y tú puedes operar como Dios porque tienes su naturaleza si es que tienes a Cristo dentro tenemos que romper todas nuestras muletas donde siempre decimos es que soy yo no es que soy yo si lo siento mucho pastor es que yo soy bien tímida pastor si usted viera yo hablo y me hago pipí bueno lo que no dejaba de hacer Cristo en la tierra era hablar y enseñar y enseñar y enseñar si algo mostró Cristo en la tierra era el poder de la palabra que él impartía porque él sabía que quien tomaba el consejo tomaba como animalito pero le voy a dar una buena noticia usted no es un animalito porque si ya recibió a Cristo hoy usted viene del cielo nació de nuevo y usted se tiene que acabar analíticos del libro de Proelos que había una dinámica en la familia de David Bexabé y Salomón había comunicación ¿escucharon? había que comunicación se le puede traducir esa palabra el idiota el que está afuera de sí es el único que no valora el consejo pero dice los insensatos desprecian la sanidad y la enseñanza pero dice el principio de la sanidad entonces me acordé de mi esposa palabra es no manches eso es lo que están diciendo allí cuenta de eso bueno también a veces ven cosas que quién sabe de dónde las ven y dice el versículo 9 porque si tú escuchas no desprecias la dirección de tu madre no todas no más alguna ¿no? para que no no les cambie su rostro porque yo sé que no todas actúan así pero lo que voy es de que también los papás o sea no reconocemos escuchen no reconocemos cuando ellos se deshacen muchas veces ¿sí? imposible ¿cómo corregir? cuando tú no eres el responsable cuando tu hijo no es el responsable ¿ok? no voy a llegar hasta allá yo no me dio tiempo solo quiero que digamos Proverbios 2 de 16 a 18 fíjate como dice este papá que forma este papá le dice serás jugado de la mujer extraña de la jena que alaga con sus palabras la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia yo pensé que más iban a decir amén porque he visto que muchos se preocupan por eso pero tú tienes que tener paz si estás formando bien ¿cuántos papás formadores hay aquí? pónganse de pie todos todos pónganse de pie ya terminamos y solo quiero terminar diciendo un padre más que un modelo es una expresión una expresión de la vida de Cristo y yo quiero orar pues por estos papás que están aquí alzan su mano los que están aquí y los que están allá también ¿si? eso unos como que lavan los botucillos o algo pastor hablando de si supiera vamos a dar gracias a Dios y me encantaría que pasaron aquí en frente los papás los papás los papás vamos a estar aquí acampando vamos a dar gracias por ustedes yo sé que ustedes son unos espécimen y claros Pepe en especial algunos que no digo sus nombres pero que se se olvide no que el amor tan importante tienen ustedes todo lo que hoy quise compartir fue con todo el amor pero probablemente si notaron para que para que atendamos a la voz de Dios para que empecemos si es que no hemos empezado a funcionar correctamente en el diseño en el que Dios nos ha puesto y luego estamos pensando muchas cosas por hacer yo sé que a los papás nos ocupan mucho por ejemplo el asunto de la provisión el reino lo necesita ¿amén? les amo mucho el Señor les ama mucho más y todos estamos aquí ¿cuántos somos? como 50 mil congregantes los papás ¿no? los papás